Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. La Alianza Ciudadanos por la Libertad de Kitty Monterrey reveló a su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua. Se trata de la exreina de belleza Berenice Quesada, joven originaria de la costa Caribe Sur, que apenas incursiona en la política. La Miss Nicaragua 2017 y el excomandante de la contra Oscar Sobalbarro son la fórmula presidencial de la Casilla 15 para las próximas elecciones de noviembre. Estoy temblando. Hoy sé a lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Daniel Ortega y su séquito tiene una advertencia clara. O garantiza elecciones libres y transparentes, o habrá más sanciones directas a través de la Ley Renacer. Este día, el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprobó la normativa encaminada a sancionar incluso al mismo dictador. Pero ¿cómo afectaría esto a la población nicaragüense? Hoy hablamos con la defensora de derechos humanos, Aide Castillo, quien está desde el exilio en Estados Unidos. El expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, estaría en Nicaragua. Así lo denunció el ministro de Seguridad de este país, Gustavo Villatoro. Sánchez Serén es requerido por la justicia salvadoreña por supuesto en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y ya se libró oficio a la Interpol para que sea localizado y puesto a disposición de las autoridades de su país. Sánchez es cercano a Daniel Ortega, quien ha puesto el territorio nicaragüense al servicio de sus aliados salvadoreños perseguidos por la justicia, como es el caso del exmandatario Mauricio Funes. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a hoy miércoles 28 de julio de 2021. La ley Renacer fue aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, como parte de las acciones que el gobierno norteamericano impulsa para presionar al régimen nicaragüense para que garantice elecciones libres y transparentes en el país y cese la represión. La normativa permite imponer nuevas sanciones individuales y específicas contra los operadores políticos y financieros del régimen, incluyendo el mismo Daniel Ortega. Esta iniciativa busca también restringir los préstamos al régimen por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando los proyectos humanitarios. También incluye una enmienda de revisión al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Nicaragua. Miss Nicaragua 2017 Berenice Quesada fue designada como la fórmula presidencial del ex-contra Óscar Sobalbarro. Ambos representarán a la Agrupación de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, encabezada por Kitty Monterrey, en los eventuales comicios generales de noviembre de 2021. La reina de belleza de 27 años fue la carta revelación que destaparon los convencionales de CxL. Con ello queda sellado el entierro del mecanismo de selección que promovía esa entidad para elegir a sus supuestos representantes de la Casilla 15. Los precandidatos que se sometieron a ese proceso están, en su mayoría, encarcelado y el que les quedaba en libertad, Américo Treminio, fue descartado por no contar con arrastre y popularidad entre los nicaragüenses. Con el ofrecimiento de la candidatura a la vicepresidencia, Quesada incursiona en la política a nivel nacional. He aceptado esta candidatura porque admiro el ejemplo de los jóvenes que han sacrificado toda la esperanza de contribuir a una Nicaragua mejor y por eso, ante estos ejemplos de patriotismo y valentía, es que acepté ser parte de esta campaña. El anuncio se realizó durante la convención del CxL, realizada en un hotel capitalino en la que participaron 205 convencionales, departamentales y regionales. La presidenta del partido, Kitty Monterrey, sostuvo que su organización política y sus candidatos presidenciales no serán colaboracionistas del régimen, como lo ha señalado una parte de la población al verlos continuar en la contienda electoral, pese a la falta de condiciones que garanticen unos comicios libres, justos y transparentes. Así se defendió Kitty Monterrey. Somos la única esperanza de oposición al régimen para todos aquellos nicaragüenses que anhelamos transitar de la dictadura a la democracia a través de la lucha cívica con nuestro voto. Sé que algunas personas en Nicaragua y algunas en el exilio defienden que no deberíamos presentarnos a estas elecciones por la situación en la que nos encontramos. Pero la experiencia internacional nos demuestra que solamente los nicaragüenses podemos evitar que Ortega se perpetúe en el poder. Por eso, por muchos obstáculos que nos pongan, no vamos a despejarle el camino, cometiendo la equivocación de no participar. Durante su discurso, el excomandante de la contra, Óscar Sobal Barro, designado por CXL y ratificado en la convención, aseguró que su primera tarea de ganar la presidencia sería promover la unidad de todos los nicaragüenses en un solo proyecto de nación. Debemos recordar que en 1990 también salimos a votar bajo una dictadura y en un país militarizado. Pero este pueblo unido y armado solamente con su voto demostró ser invencible. Y esperamos que se repita también que se pueda. La aplanadora orteguista aprobó con 72 votos la cancelación de 24 personalidades jurídicas a ONGs de carácter profesional, por supuestamente incumplir sus obligaciones ante el Estado de Nicaragua. Aproximadamente 15 de esas entidades pertenecen al gremio médico. Esta nueva imposición se suma al paquete de actos represivos en contra de los profesionales de la salud independientes que se han visto obligados a cerrar sus instalaciones. Lo más reciente han sido las citatorias contra galenos que informan sobre la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Salud los señala por supuestamente crear información falsa y los amenaza con aplicarles la ley de ciberdelitos y con esto cancelarles la licencia médica. La cancelación también contempla el despojo de los bienes y activos de las fundaciones, los que pasarán a ser propiedad del Estado, en caso que en sus estatutos no se contemple el destino de los mismos. La renovación de la residencia del rector del Santuario Tepeyac en San Rafael del Norte, Fray Francisco Damián Muratori, sigue en espera. Según una comunicación emitida por esa agrupación, las autoridades migratorias otorgaron una ampliación de 90 días de permiso para que el religioso pueda permanecer en Nicaragua. Fray Francisco Damián ha denunciado que este juego tiene motivaciones políticas basadas en una falsa acusación que lo señala como tranquero, actos supuestamente ejecutados durante las protestas sociales de 2018, lo cual habría motivado que la Dirección General de Migración y Extranjería lo mantenga en su sobra sobre su estatus legal, después de más de 40 años de trabajo para la Iglesia Católica. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los funcionarios de la administración de Joe Biden continúan avanzando en la aprobación de la Ley Renacer para presionar al régimen de Daniel Ortega por elecciones libres y justas en noviembre próximo. El Comité de Relaciones Exteriores aprobó la iniciativa este miércoles y ahora pasará al Pleno del Congreso para su respectiva aprobación. ¿Qué implica para Nicaragua? Conversamos con la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo. ¿Qué impacto podría tener a mediano plazo de cara al proceso de votación que en este momento está montando la dictadura? Sí, mira, yo creo, Álvaro, en primer lugar que todas las medidas que están tomando los países para contener esta andanada represiva y el desmontaje de la institucionalidad en Nicaragua, el desmontaje de las libertades del Estado de Derecho, cada medida que toma cada país, el único responsable es el mismo régimen Ortega Murillo. Ellos no pueden responsabilizar a nadie más porque ellos suscribieron acuerdos, tratados, por ejemplo, cada uno del acuerdo de asociación con la Unión Europea en el que tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de negociación tenía un preámbulo, un capítulo dedicado al tema de derechos y del tema de la democracia, donde dice vamos a comerciar siempre y cuando vos respetes estos y estos términos. Lo mismo pasó con el Tratado de Libre Comercio y lo mismo pasa con las relaciones multilaterales, de manera que esto no hay que satanizarlo. Ahora sí creo que es sumamente preocupante para el pueblo de Nicaragua, pero ahí a lo que me quiero referir es que es muy triste que una pareja dictatorial exponga a riesgo de las relaciones políticas, económicas, sociales y de cooperación de todo un pueblo para protegerse ellos de sus privilegios, de su corrupción. O sea, prácticamente en este momento no les está importando el país. Ahora, en cuanto a las implicaciones, sí son implicaciones, según lo que he podido leer, que tienen una gran trascendencia y que pueden llevar prácticamente a un aislamiento total y sobre todo profundizar en los temas de corrupción y todo eso, que ya sabemos que hay un marco jurídico internacional antiterrorista de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, que probablemente a nivel mundial esto va a tener repercusiones tanto en la familia dictatorial como en las personas allegadas y que probablemente tengan implicaciones también para terceros. Ha habido mucha expectativa sobre algún tipo de medidas en contra del ejército. ¿Qué crees que se pueda concretar con esta nueva ley renacer? Sí, mira, yo creo que eso es un tema que está por verse. En la ley renacer lo mencionan, ¿verdad? Pero, lógicamente, pues que como han explicado en múltiples ocasiones, pues tanto los congresistas como los senadores, eso pasa por un proceso de investigación. De manera que aquí, pues si ellos están involucrados en aspectos de lavado de dinero y todo eso, que solo ellos lo saben, pues ellos serán nada más los responsables, ¿verdad? Uno quisiera que las instituciones se salvaran, que Nicaragua viera la cara con algo y en múltiples ocasiones se ha dicho que el ejército es de las pocas instituciones que le quedan al país. De manera que ese es un tema que está por verse, Álvaro. ¿Por qué decías que esta ley renacer puede traer también implicaciones para los nicaragüenses? Sí, porque acordate de que están tratando de vincular a la ley una posible suspensión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y que a diferencia del acuerdo de asociación con la Unión Europea, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, al ser el socio comercial más importante para Nicaragua, pues esto lógicamente tendría implicaciones en todo lo que tiene que ver con el sistema de importaciones, de exportaciones para el país y en toda la dinámica económica. Aún cuando nosotros también tenemos claridad que en los últimos años todo lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, quienes más se benefician son las grandes cúpulas económicas y sobre todo los grandes exportadores de café, de carne, de materias primas, de la minería, el oro y todo eso y que ese ha sido pues un recurso que no han retornado al pueblo de Nicaragua. De manera que ya luego se van volviendo estos temas bastante relativos, pero no podemos decir que no va a tener afectación, pues, ¿verdad?, para el pueblo de Nicaragua porque, digamos, Nicaragua es una economía pobre, es una economía que no es sostenible por sí misma, pero aquí a lo que me quiero referir es a la gran irresponsabilidad de este régimen que por defenderse él y su familia no le importa exponer al país, aunque en múltiples ocasiones incluidos, pues, la Unión Europea, Estados Unidos, han cuidado mucho en decir que sus medidas están tratando de no afectar al pueblo de Nicaragua, pero como te digo, pues, la economía es una sola y tiene encadenamientos y todo eso, pues, yo más bien diría de que el pueblo de Nicaragua tiene en este momento que poner sus ojos de que mientras este régimen no cambie, no se vaya, la vida de todo el pueblo de Nicaragua se pone en riesgo y no solo de los opositores, no solo de los periodistas, no solo de los médicos, es que sus actos irresponsables están prácticamente trascendiendo a toda la nación. Hay desde el nombre, la ley Renacer alude a las reformas electorales y las condiciones electorales de Nicaragua. ¿Qué responsabilidad tienen frente a la comunidad internacional y frente a Estados Unidos en torno a esas condiciones electorales los partidos políticos de oposición y particularmente, pongámosle nombre, el PLC y el Partido Ciudadanos por la Libertad que casualmente hoy proclamó a su fórmula presidencial? Sí, mira, desde antes de 2018 todos los nicaragüenses y sobre todo nosotros desde la perspectiva de derechos humanos tenemos claridad que en Nicaragua se desmontó desde el parto de Alemán y Ortega todo el sistema, lo poco que se había avanzado del sistema de partido político. Hoy en día en Nicaragua el sistema de partidos políticos alimenta sustancialmente a la dictadura. El comportamiento que estamos viendo estos días de CxL, del PLC y de todo partido que le haga comparsa en este proceso electoral al régimen explica que al ahondar en investigaciones, en repercusiones, lógicamente todos estos actores, todos estos liderazgos se verán involucrados en todas las medidas diplomáticas, en las medidas de presión que tome la comunidad internacional. Por eso nosotros en muchas ocasiones hemos dicho Abril no quería un cambio de personas en el poder. La rebelión de Abril lo que demandaba era un cambio de sistema. Por eso no se permitió que ningún partido se involucrara en la lucha de Abril cuando querían agarrar la determinación, meterse en las marchas a última hora para agarrar tajada de semejante dolor que ha vivido el pueblo de Nicaragua. Y es muy triste porque te digo el pueblo de Nicaragua ha sido tan noble que todavía le dio la oportunidad en la coalición y en esa alianza cívica. y te das cuenta que la historia y el tiempo ha demostrado que ninguno de esos liderazgos partidarios estuvieron a la altura de la dignidad y de la resistencia del pueblo de Nicaragua. Hoy se les ha quitado la máscara, Álvaro, a todos ellos y hoy toca al pueblo de Nicaragua repensar su estrategia de salida, repensar ese proceso electoral, represar su rol ciudadano porque prácticamente estamos de nuevo como en los primeros días de abril. Pero da la impresión como que la alternativa efectivamente son los partidos políticos y la población ha quedado como en una encrucijada. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución en este momento, en esta circunstancia donde efectivamente el sistema de partidos políticos sigue imperando? Mira, yo he estado escuchando con mucha atención a Carlos Fernando Chamorro pues como una persona tan madura, tan lúcida y que goza de tanto reconocimiento. Carlos Fernando dice de que prácticamente estamos llegando al momento de reconocer de que mientras el régimen Ortega Murillo sea quien tenga que organizar un proceso electoral en Nicaragua no se va a asistir a un proceso electoral que le dé garantías al pueblo de Nicaragua. De manera que yo comparto ese criterio. O sea, tristemente mientras este régimen con las actuales condiciones sea el que tenga que organizar el proceso electoral, el proceso electoral tal cual no es una opción de solución a la crisis política, social, económica y de derechos humanos que vive en Nicaragua. ¿Cuál es la opción entonces? No hay soluciones no hay soluciones mágicas. Yo creo que en este momento lo que toca es volver a hacer un análisis o sea, porque prácticamente vendieron la idea que el proceso electoral no importaba en qué condiciones iba a ser la salida. Ahora, como la lucha es cívica, es pacífica, jamás nadie puede imaginar ni que la guerra ni que una una situación como la de Noriega puede ser repetida en este contexto del siglo XXI en Nicaragua. Todos seguimos pensando que la opción tendrá que ser cívica y pacífica. Esto significa que le pone un gran reto a la resistencia del pueblo dentro de Nicaragua, a los que estamos en el exilio, a la diáspora y sobre todo un gran reto a Naciones Unidas y a la OEA que tienen la gran responsabilidad de proteger los derechos cuando el régimen es el que le está violando los derechos al pueblo de Nicaragua. Yo llamaría a una gran concertación de los actores que quedan en libertad de hacer un replanteamiento a la comunidad internacional que se forme una gran comisión internacional multilateral de la Unión Europea, de la OEA, de Naciones Unidas, una comisión de la verdad que le dé su nombre a todos estos asesinatos de lesa humanidad y que se le ponga un tiempo a este régimen que tiene que salir del poder, que no queda de otra. Álvaro. Muchas gracias, Aidee, por tu tiempo y por tus reflexiones. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Berenice Quesada apareció en la política con el pie hinchado. En las redes sociales señalan a la ex Miss Nicaragua de ser amiga de Camila Ortega, hija de la pareja dictatorial en Nicaragua y una de las doblemente sancionadas por Estados Unidos y Canadá, la modelo salió en su propia defensa asegurando que todo cambió desde la represión gubernamental de 2018. En el año 2017 cuando yo fui a Nicaragua, participé en Nicaragua Diseña y por obvias razones con nosotros con las familias Ortega, nos relacionamos con las familias en el año de Nicaragua y estas son las relaciones que tenemos con ellos hasta el momento. ¿Cualmente no tenés amistad? No, 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 si hubiera amistad con ellas tienen su fiesta en su cumpleaños modelada en Nicaragua diseña y hasta la fecha después de lo que pasó desde el 2018 yo no participo en una actividad del gobierno, en ninguna El chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes Consultamos a nuestros lectores qué opinan de la fórmula presidencial de la alianza CxL Oscar Sobalbarro y Berenice Quesada Esta es la opinión de la ciudadanía ¿Quién es esa señorita? Miss Nicaragua 2017 dice hasta ahora oigo su nombre ni siquiera como Miss Nicaragua la escuché qué locura el CxL o de este señor Sobalbarro ir completamente con alguien que nadie conoce que por su belleza tal vez va a traer al votante no creo yo y yo tampoco estoy de acuerdo que vaya a elecciones el CxL ningún otro partido porque no es posible que estén los candidatos opositores que verdaderamente merecen ir a una elección estén todos presos todos debieran de decir no a las elecciones mientras no liberen a todos los presos políticos yo considero que ni Oscar Sobalbarro ni la señorita Berenice Quesada son las personas idóneas para ser candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia son personas totalmente desconocidas y lo que deja en evidencia la política tradicional de los partidos políticos del dedazo de la traición de la mentira del cinismo y de la hipocresía me da la impresión de que el partido ciudadano por la libertad está tratando de utilizar la aceptación que pueda llegar a tener no es que tenga que pueda llegar a tener la ex reina de belleza para tratar de compensar un poco la falta de popularidad que tiene el ex comandante contra pero no se pusieron a pensar en la población que tan aceptable iba a ser esta fórmula presidencial porque para mi ya perdieron mi voto no voy a apoyar esa fórmula yo estoy de acuerdo con la decisión de esta fórmula presidencial porque desde las circunstancias actuales es lo mejor que tenemos yo creo que es la mejor decisión no creo que los vayan a meter presos a ambos ya sería el colmo bueno ojalá Dios quiera que sea esa fórmula pero lo malo es que vayan a inventar vayan a inventarle un caso ahora eso de como los que están inventando allá con todos los que están presos de terrorismo a la patria yo digo una cosa porque siempre a los costeños lo deja afuera si se pone que esto es una democracia por lo menos la vicepresidenta tiene que ir de la costa atlántica pero a nosotros lo tiene abandonado de cuál 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 es el problema como racista nosotros podemos llamarlo esa es la lógica porque uno cuenta con nosotros con los costeños punto y seguido el comentario final del día hoy se conoció la fórmula presidencial del partido ciudadanos por la libertad van a las elecciones con el ex jefe de un comando de la contra en los años 80 ex diputado empresario ganadero y vicepresidente de cporele óscar sobal barro y la ex mis nicaragua berenice quesada al final esa agrupación política que prometió no llevar a nadie de sus estructuras a la candidatura presidencial y abrir su organización política a una consulta terminó imponiendo a quien representa sus propios intereses como partido el señor óscar sobal barro es un viejo militante de esa corriente política desde que apareció en el 2006 como aliado de eduardo monte alegre luego fue diputado por esa misma facción durante todos esos años pasando por lo que se llamó la alianza liberal nicaragüense aln luego el movimiento vamos con eduardo y finalmente el partido liberal independiente pli hasta que los andinistas les arrebataron el pli y los obligaron a fundarse por él sobal barro es entonces un fundador de ese partido y una ficha fiel primero a eduardo monte alegre y ahora a doña kitty monterrey que en la práctica actúan de la misma manera a partir de la designación de sobal barro varios de sus aliados en la llamada alianza ciudadana han informado que declinaban a sus aspiraciones a diputaciones en esa organización y denunciaban un irrespeto de c por l al consenso que habían acordado previamente lo dijo primero la unidad médica nicaragüense luego el exprisionero político yubran suazo más tarde la alianza universitaria nicaragüense aún y luego el sector territorial de la alianza cívica y finalmente la doctora maría asunción moreno la jurista que empezó a sufrir una embestida y amenaza de cárcel allanamiento y confiscación de sus bienes apenas dos horas después que anunció que se postularía por la presidencia de la república en esa alianza moreno ahora está en el exilio pero aún con esas declaraciones ninguno de los miembros de la alianza cívica los socios que dejaron todo por acercarse a c por l se han atrevido a decir claramente su situación de cara a las elecciones se desconoce si es que la alianza cívica está fracturada en su interior y si van a acompañar a sobalbarro de manera decidida en la campaña si algunos integrantes de la alianza han dicho que la dirigencia de c por l ha querido desconocer a la organización y han intentado canibalizarle a sus estructuras en los territorios a quienes les habrían ofrecido de manera individual algunas diputaciones lo que sí ha sido evidente es que en la proclamación de la fórmula presidencial de sobalbarro y de la joven quesada solo estuvo la militancia de c por l ni por un asunto de celebrar la candidatura de su aliado aparecieron los miembros de la alianza cívica lo que ya deja mucho que pensar así terminamos el podcast ahora de artículo 66 para más información puede visitar nuestra página web www.articulos66.com síganos en nuestras cuentas de facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás no te perdás Gracias.